Y con el son del todo viejo, saludamos a Don Facundo, caballero, que Dios lo tenga en Santa Gloria, porque sus todos todavía viven, y están herrados con su mismo fiarro, los monstruos sagrados de Sarrechú, Michoacán. Música Y ahí le va Martín Caballero, 100% guandacarero, Selección Michoacana, con más de 50 años de trayectoria juegan los monstruos sagrados. Más mexicanos que el tequila y el mariachi, y más michoacanos que los mismos aguacates, Selección Michoacana. Música 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 ahí está con pica y ese millón de temporada se lo voy a sentir yo de mí y no tiene mi bandita vamos a ver cómo lo genial se le está buscando el tiempo no va a las puertas parece que le cayó a poder el cajón y creo que me lo puso con híjole, híjole alcance a ver ya casi le pensó a que le hago el coraje sumado entre todos los que toman el selecto el cancas ya existe este así es que va a ventajar la cosa a ver muchachos véngase con el subecito la jugada fue dedicada por ustedes aparte del guinete, el vaquero de Coreña veamos a Guajolote vamos a ver qué tal fue el guajolote eso, vemos el vaquero, repito ahí está la santidad ahí es que salió limpio, salió el selecto lo vamos componiendo el cuenco se quedó mal se quedó que alguien le dijera que no estaba el venido está pisando ahora viene mira cómo le paga con sus manos mandando el pelo y el recorre con sus manos no hay que quejua no hábate con pareja hábate que no hay con la sinacha abrazado, salgo muchacho ¡Está cerrada, güey! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Párate! ¡Échale más fuerte aplausos, muchachos! ¡Como el finate! ¡Vale! ¡A ver, Guadalavita! ¡Venme acá, Guayaba! ¡A ver, te dan 200 del Águila! ¡Para que pongas otro pantalón y morollón! ¡Ahí viene el galero de Pátzpor! ¡El talo se llama el ámbito! ¡Sueñan el silocito que han pedido! ¡Vamos a ver, galero de Pátzpor! ¡Vamos a ver, galero de Pátzpor! ¡A ver who canarón broguero! เรetti9 Y gané varias veces, gané varias veces, gané varias veces, gané! Neil de Pátzpor! Alọite Ronaldo atrase y gané varias veces. ¡Vamos a ver, gané muchas veces! ¡Dime! ¡Qué gané olika vez! ¡No tenga 여러 regalo! ¡En esta banda deseen plano deseen! ¡De acuerdo como te dan de la torre! ¡Esta canada! ¡Vale puede hacer! este titulado el mar en la segunda, y ya es de Cladero, ya es de Cladero de Pátzcuaro, el oso ha caído, el oso ha caído, vamos a ver con los nomes del Cladero de Pátzcuaro, con el aplauso de ustedes, Chicharón. ¡Vamos ahí, el cojón de las naciones! ¡Vamos ahí, la gente! ¡Ahí lo tienen, muchachos! ¡Vamos a abrir la puerta de los vecinos! ¡No, señoras y señores! ¡No, señoras y señores! ¡Se ve y la torreta! ¡Aquí a la torreta! ¡Aquí a la torreta! ¡Aquí a la torreta! ¡Por ahí que llega la cabeza de San Torreta! ¡No! ¡Suele el son de las girlitas! ¡Aquí está, venga! ¡Aaí se viene la jugada, muchachito! ¡Aaí se viene la jugada! ¡No, señoras y señores, ¿cómo caree esto, muchachos? ¿Y está poniendo aquí? ¡No, sí, está poniendo! ¡No, sí, está poniendo aquí! ¡No, sí, está poniendo aquí! ¡No, sí, está poniendo aquí! ¡No te puedes sacar! ¡No te puedes sacar! ¡No te puedes sacar! ¡No te puedes sacar! ¡No te puedes sacar, mi estrello! ¡No te puedes sacar, mi estrello! ¡Agárrate, pero! ¡El bollo y el pesco! ¡Esto lo haces en fuerza! ¡No te puedes sacar! ¡La mejor monta de la noche! ¡Se lo hagan un paro espectacular! ¡Gamón, el cimarrón! ¡Trieto, bonito! ¡Hija! ¡Hijo de las yachas! ¡Ahí está, muchachos! De un color típico de los toros ¡Negro, pero no lucido! ¡No, eso no hay todos los días! ¡Ahí están las árboles nuevas de la selección Michoacana, muchachos! ¡Muchachos! ¡Véngase! ¡Véngase, convicto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado para la bajada! ¡No te vayas a ir, pollito! 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 ¡Nunzan poๆ de su empeño! Así es que vamos, ¡Denル aplausos! ¡Denル aplausos, pollitos, muchachos! ¡¡Llevan los premios aí van quinientos! ¡Aquí el otro amigo tiene doscientos, mira! ¡Y acá traen otros quinientos, pollito! ¡Y así se derven las pedras y fue la chingada allá! ¡Rueba, Rueba, Rueba, Rueba! ¡Ah, Guayavista, se rompe el nombre! ¡Ahí está, Guayavista! Ahí está saliendo este motel, y no lo hable, y esto, chico, está bonito la banda. Ahora la mano arriba, y le va Guayavista, lo agarró, chula, lo agarró, chula, y cuando le echa el total, y parece ser la mano de Guayavista, se que no está saliendo el campeonato. ¡Vale, se vende! Guayavista se queda dando la motel, sin problema alguno, al parecer. Ahí está, con la mano arriba, el campeón dice, lazo, lazo que cae. ¡Ahí es, Inés! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Para la bajada del metal! ¡Que se baja el jinete, que se baja el jinete! ¡Aquí está, Guayavista se quedaba, se no está asegurado todavía! ¡Aquí está, Guayavista! ¡Vale, me caen! ¡Vale, yo no puedo estar, me caen! ¡Vale, me caen! ¡Vale, me caen la confianza! ¡Vale, me caen la confianza! ¡Vale, te venga! ¡Vale, me caen la confianza! ¡Chavita se queda más allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha, ja, ja! ¡H-ja! ¡H-ja! ¡Oh, ja! Ahí va el saltador, el martincido y martincido irtiendo nada más que el jinete de hacer de hacer una fuente. ¡Vale, re distinto! ¡Ahí está, Nozani! ¡Ya está, Chavita! ¡Ahí está, Canca! ¡H-ji, ¡Ja, ja! ¡Ag IPS-jab lived! Estamos وہ summersos, ¡A-ل investigar! ¡Aquí me quedo! ¡José! ¡Aquí me quedo! ¡Eso es el tamaño de la antigua ausencia! ¡Esta conquista! ¡La roja de la vista! ¡La roja de la vista! ¡La roja de la llama! ¡Ahí está! ¡Se metió el giroteo! ¡Se metió los giros! ¡Y la guayaba bien pegado! ¡A una mano! ¡Parece que no hay problema en este monte para la guayaba! ¡Hasta se luce la guayabita! ¡Ahí está este perro llamado Kikiriki! ¡Parece que empieza con bien probada! ¡Muy atrapado se revivieron muchachos! ¡A ver si me podríamos dar una guayabita para todos adelante! ¡Aca! ¡Sí! ¡Estado el problema! ¡Ahí está este el otro mar ¡Muy atrapado lo hacemos! ¡Woooh! ¡Muy atrapado! ¡Ahí está lo que goingo con TOQI por la ciudad! Ahí la de Juan Camaneri. ¡Ay, como de la chingada ya el maestro limpio que chingada hace los 12! ¡Fuera, guante Juan Camaneri! Ya no, ahí está el maestro limpio. ¡Ah, amor! ¡Madre Santísima de Guadalupe cayó privado! Después de su ataque, le muerden. Se me enojo las manos para arriba. A ver muchachos, siguen en finete. está con las manos para arriba, el Ginete está con las manos para arriba, o estará como el del Face que dijo que estaba agarrando señal, cuando lo mejor es ese, a ver muchachos. ¡Ale va el Ginete, los nuevos muchachos! ¡Ahí está este Ginete que este quiso pega, no pasa! ¡Ale va el Ginete, los nuevos muchachos! ¡Buen toro, el aplauso!